¿Qué puedo hacer? Quiero tenerte a mi lado, voy a luchar por tu corazón No habrá mejor aliado, para encender el fuego del amor Enamórate de mí, no dudes más, estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final Tómeme a besos, araña mi piel, con la destreza de un amante fiel Cabalga mi cuerpo hasta el amanecer, no te lo pienses que puedes perder Quiero robar la locura, tocar el cielo a base de pasión Robar la noche a la luna, hacer de tus caricias mi pasión Enamórate de mí, no dudes más, estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final Enamórate de mí, no dudes más, estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final Soy tu amor, soy tu amor, soy tu amor Y quiero tenerte a mi lado, voy a luchar por tu corazón No habrá mejor aliado, no habrá mejor aliado, para encender el fuego del amor Enamórate de mí, no dudes más, estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final Enamórate de mí, no dudes más, estoy dispuesto para disfrutar Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final Enamórate de mí, no hay más que hablar, pienso llegar contigo hasta el final